La Manera de Salir Contigo La Manera de Salir Contigo Acompañada, te quiero sola, sola, sin toda esa gente detrás Te quiero sola, sola, no te aguanto acompañada Te quiero sola, sola, sin toda esa bola detrás A veces soy un loco que puedo comerte, piense tu familia Mejor diles que el cuento de Caperucita ya es historia antigua Que todo va a cambiar, que la gente joven tiene mente sana Si Adán viviera, esperaría un poco más por su manzana No es justo y es muy alto, que diablos de cáncer Así que vien sola, o nunca más te ves Te quiero sola, sola, no te aguanto acompañada Te quiero sola, sola, sin toda esa gente detrás Te quiero sola, sola, no te aguanto acompañada Te quiero sola, sola, sin toda esa gente detrás Te quiero sola, 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 sin toda esa gente detrás Te quiero sola, sola, no te aguanto acompañada Te quiero sola, sola, sin toda esa gente detrás